El Señor ha mostrado su amor, y aun siendo pecador, el Señor se lloró y morría en la cruz. En la cruz del calvario, fue clavado de sus ojos, y todos mis pecados, y todos mis pecados, y todos mis pecados, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro, y con Él moraré, viviré para Cristo, y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Gracias Jesús, por tu amor sin igual. Gracias Jesús. ¡Oh, oh, oh!